Si nosotros sacamos cuenta de la cantidad de profesores comprometidos en esta cosa, es muy poco. Si sacamos cuenta de la cantidad de directivos y supervisores comprometidos en esta causa de la prevención, también son muy pocos. Pero nosotros entendemos que el Estado Provincial debe tomar cartas en el asunto directamente, ejerciendo y haciendo su voluntad de bajar normas y leyes estrictas para que sean respetadas en todos los niveles. De esa forma, por un lado te da el respaldo y la obligación a cumplirlas, y por el otro lado, todo lo que podamos trabajar se deberá cumplir, se deberá hacer. Sabemos que mucha gente no actúa hasta que le viene la norma y la legalidad para que lo haga. Nosotros estamos espontáneamente diciéndole a la comunidad mendocina que tenemos que trabajarlo. Pero también somos conscientes de que, desgraciadamente, si no te golpean a vos, muy poca gente, hasta que no se siente golpeado, no va a actuar. Ustedes son un héroe de arte. ¿Qué ha hecho Suta al respecto de esta situación? Bueno, en este caso yo, por ética, te diría que no tengo conocimiento de que Suta haya hecho algo y no tengo conocimiento de que Suta haya hecho algo. Nosotros en la escuela de Palmira nos apersonamos voluntariamente y tenemos delegados ahí que lo han hecho, sin importar la filiación política y gremial que tiene el director, sino que sabiendo desde ya que este director puede ser mañana mi director, o que yo soy yo mismo, o mis colegas, o mis alumnos. Digo, de repente, un hecho de violencia en la sociedad no debe esperar que nos llegue a golpear la puerta de casa sin que nosotros tuvimos que ir al respecto.